En este momento la Secretaría de Salud Departamental, como Gobernanza y Rectoría Sanitaria, y igualmente dando cumplimiento al Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna en el país, específicamente en el Departamento del Huila, la Secretaría de Salud Departamental está realizando unas visitas de inspección y vigilancia. Esas visitas inicialmente las hicimos en todas las IPS de Atención Primaria en Salud y actualmente estamos visitando a todas las IPS de Atención Complementaria, porque ahí es donde nos atienden en este momento la gran mayoría de nuestros partos, ahí es donde nacen nuestros niños y la idea es mejorar la atención directamente a nuestra población materno-infantil y evitar la mortalidad materna, la mortalidad perinatal, neonatal e infantil. Todas estas visitas se están haciendo con un grupo interdisciplinario, vamos varios profesionales del área de salud pública, igualmente está articulado la parte de prestación de servicios, laboratorio y cuando necesitamos medicamentos y otros compañeros más de la Secretaría. La idea es revisar cómo está operando la ruta en nuestras instituciones. Todas las instituciones tienen una necesidad de mejora, específicamente donde más estamos revisando es en el momento de la atención del parto y posparto, porque es donde más hemos encontrado en los análisis de nuestras muertes maternas, que a la fecha llevamos cuatro en el Departamento, de acuerdo a lo que se ha encontrado a nivel nacional, es donde ha sido, digamos, la causa de muerte ha sido en ese momento, en ese punto, durante la atención del parto y el posparto, y la idea es que la atención del parto sea lo más natural posible, lo menos riesgoso para los niños, para la mamá, y que sea acompañado de un familiar significativo para la población. La Secretaría de Salud lo que pretende es que fortalezcamos los procesos en beneficio a nuestra población.